¿Quién diría por cierto que no estás aquí? Te siento aún tan dentro, tan dentro de mí Perdido en el silencio aún te escucho hablar Lejana aún inspiras claridad Siempre serás Mi todo Y sé que aún en donde estés nunca te irás Llévame donde tú estás amor y abrázame Le pido a la vida una vez más Sentirte respirar cerca de mí Volver a ver tus ojos vivir Tal vez tan solo duermes Un día despertarás Mi fe inquebrantable Siglos te esperará En tu vida volverás Le pido a la vida una vez más Sentirte respirar cerca de mí Volver a ver tus ojos vivir Sentir Sentirte respirar cerca de mí Volver a ver tus ojos vivir Volver a ver tus ojos vivir Sentirte respirar cerca de mí Gracias por ver el video